Bueno, creo que ya estamos. ¿Qué pasa chicuelos? Bienvenido de vuelta a todos. Gracias antes que nada a todos de verdad por las suscripciones, los likes. Realmente lo motivan a uno a seguir con esto. Saca tiempo del que poco tenemos, pero está bueno. Realmente cuando tenemos este feedback está muy bueno. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver logotipos. ¿Bien? No, no vamos a resumir 4 o 5 años de universidad en un video de 15 a 20 minutos. No, no lo vamos a hacer, no lo podemos hacer, pero sí vamos a ver los conceptos básicos que hay que tener. A la hora de nosotros armar un logo, una imagen visual, una marca para nuestra empresa, para nuestro canal de YouTube, de Instagram o nuestro emprendimiento. Si son de los que emprenden como yo, que les gusta innovar y estar viendo cosas nuevas, mañana quieren vender zapatos. Vamos a ver qué ideas tener para armar un logo de zapatos. Que un logo no es solamente un logo, es la imagen de nuestra empresa, es lo que queremos transmitirle a la gente y lo que van a ver reflejado después. Así que es súper importante. A veces no se le toma la atención necesaria al logo, se pone un nombre y ya está, o se pone una imagen bonita. Y realmente el impacto que tiene el logo sobre después, sobre nuestras ventas, sobre nuestra imagen, es muy fuerte. Así que me voy a caer un mes con toda esta teoría. Vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Hay bastante material técnico, pero como es un vídeo y estamos en el 2020, podemos pausar, podemos rebobinar y podemos tenerlo como material de consulta. No hace falta notar nada. Y como les digo siempre, lo principal es que se lleven, les sirva. Que estos 15 o 20 minutos que están viendo este vídeo, se lleven algo bien. Así que, bueno, vamos a ir para adelante. Y como siempre, no vamos a hacerlo lineal. No suelo escribir nada. Como ven, voy de un lado para otro. Así que si me salto algo y vuelvo, es porque es así muchachos, es la única manera que se va a hacerlo. Lo que sí, dos conceptos antes de empezar, para tener claro cuando hablo de lo que estamos hablando. El primero, lo tienen acá. Todo esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto es a la hora de encarar un logo o una imagen. Vamos a llamarlo bien. Ahora estamos aprendiendo. Vamos a llamarle una imagen, no una marca. Tenemos que tener en cuenta primero qué queremos transmitir. Bien. Y cuando decimos qué queremos transmitir, es muy importante saber el target o el público del que vamos a llegar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo tanto, pero rápido. Si yo tengo que elegir la imagen de un banco y tengo dos opciones, madera o piedra, seguramente lo haga en piedra. ¿Por qué? Porque el banco es robusto. Bien. No es que se prende fuego y es algo. Ahora, si quiero vender comida naturista, no la voy a hacer de piedra, la voy a hacer de madera. Bien. Encaja un poquito más con la imagen que quiero dar. Esto es un poquito también lo que queremos hacer. Nosotros, qué queremos transmitir. Cuando buscamos esto, es buscar eso, ¿no? El material, por así decirlo, con lo que lo vamos a hacer. Y después, ese material le vamos a ir dando forma con todo lo que vamos a ir viendo. ¿Bien? Entonces, lo primero es eso. Esto que estamos viendo acá, un ISO, un logo, un imagotipo o un ISO logo, es básicamente ese es la materia prima de lo que quiero transmitir. Y cada uno de ellos, lo vamos a ver ahora muy rápido, no quiero aburrirlo. Vamos a ver qué ventajas o desventajas tiene. Bien. El primero es el isotipo. ¿Qué es un isotipo? Bueno, lo dice ahí, ¿no? La parte simbólica de la marca. Sacamos eso. ¿Qué es? Básicamente es una imagen. Es una imagen que representa, ¿bien? nuestra marca. Siguiente. Logotipo. ¿Qué es el logotipo? Y hablamos del logotipo cuando se identifica por el texto. Básicamente, el logotipo es cuando hay texto. ¿Bien? El texto puede ser modificado en un logotipo. No es solamente escribir y dirigir una tipografía. Puede tener matices. El refuerzo semántico es lo que más se usa. Les dejo por ahí arriba el video del refuerzo semántico. Mírenlo. Está muy bueno a la hora de armar un logotipo como el que ven ahí. O sea, si ustedes van a usar solamente lo que es letra, la pueden dar un énfasis o una pequeña imagen dentro de lo que es solamente el texto. Eso es un logotipo. O sea, ya saben que cuando ven solo texto, es un logotipo. Cuando ven solo una parte, ¿bien? Es un isotipo. Un imagotipo que es, es la combinación de las dos. Pero la combinación de las dos separadas. ¿Bien? Porque la combinación de las dos juntas es el isólogo, que es lo que ven abajo. Por ejemplo, está muy de moda Starbucks. Starbucks es un isólogo. ¿Bien? ¿Qué pasa si al imagotipo de Nike, yo le separo la parte de Nike con... Uy, perdón. Tengo un visitante. Ya se lo presento. Acá mojito el dato. Vino al video. Y me hiciste cortar el video. No lo voy a cortar. Ya está. Saluda a todos y seguimos. Bien. El imagotipo, decía el Nike. Si yo lo separo el Nike de la pipa, la pipa me queda como un isotipo. Y el Nike me queda como un logotipo. ¿Ok? Cuando lo junto, es un imagotipo. Básicamente, estos son para diferenciar y cuando yo empiece a hablar más adelante, vean las diferencias. ¿Qué ventajas y desventajas tienen cada uno de ellos? Por ejemplo, Adidas. ¿Se acuerdan, no? El Adidas original, que es una hoja, digamos, con las tres rayitas y abajo dice Adidas. Sería un imagotipo, tan separados como el de Nike. Pero, ¿para qué se usa mucho el imagotipo? Para lo que se llama la apertura de marca. De vuelta, tiendan muy bien. Apertura de marca. ¿Qué es la apertura de marca? Yo después reconocer cualquier parte de ese imagotipo y hacer remeras, hacer zapatillas, hacer bolsas, hacer merchandising, solamente con una parte de eso. Por ejemplo, si yo al Nike o al Lacoste le saco las letras y le dejo solamente el isotipo, lo habrán visto en todas las remeras. ¿Bien? Eso es una apertura de marca, digamos, usando solo lo que es el isotipo. Nike habrán visto, perdón, Adidas, las tres tiritas por todos lados. Eso es una apertura de marca. Agarra una parte y después extenderla. Y sin ir más lejos, mi favorita, Coca-Cola. Coca-Cola habrán visto que tiene unas líneas abajo. Esa línea que va de espesor más grande a más chiquitito, la habrán visto en botella, la habrán visto en todos lados. Bueno, eso es lo que hace después una apertura de la marca. ¿Y qué logramos con eso? Que cuando alguien lo vea rápidamente le venga hacia la cabeza a nuestra marca. Por eso aumenta ventas, por eso reconocen, por eso nos diferenciamos. Así que bueno, bien, ya sabemos rápidamente los diferentes tipos de logotipo, por así decirlo, porque son muchos que tenemos. ¿Ven? O de imagen o de marca que vamos a poder crear. ¿Puede ser que esto se piense después en base a lo que yo quiera transmitir? Sí, pero está bueno que lo sepan primero para después saber cuándo lo estén creando, si les conviene hacer una apertura, si quieren algo realmente pregnante, vamos a ver después que todo esto, por ejemplo, PlayStation, no quiero las letras, quiero que sólo sea eso, ¿bien? Para que me identifiquen rápidamente con eso. Sí, se puede ser. Y algunos obviamente, como les decía antes, tienen ventajas y desventajas. Es más, es mucho más fácil acordarse de la pipa de Nike o de la AM de McDonald's que el logo del Ace of Burger King o de Starbucks, que realmente yo les pregunto ahora que es si es una mujer medio verde, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, eso es lo que se llama pregnancia, que es muy importante después a la hora de hacer una apertura de marco y identificar. Así que bueno, esto lo quería mostrar primero. Esto lo pueden googlear, está en todos lados, si no me lo piden, se lo mando, pero básicamente pueden pausar el video, ahí lo tienen. Bien, y otra cosa que les quería mostrar, otra cosa que les quería mostrar antes de empezar es esto, y es muy, muy, muy importante. El video está orientado, lo quiero orientar para las redes sociales, ¿no? Para que ustedes mismos ya terminen el video y ya puedan empezar a construirse esa imagen, construir ese logo, construir lo que quieran para sus redes sociales que hoy, digamos, son la base para empezar a un emprendimiento, las ventas, clientes o darse a conocer ustedes mismos. Entonces, es muy importante que vean algo que ha tenido tendencia en los últimos años, que es la foto de perfil. Como ven, en las cinco ejemplos que hay acá, y puedo agregar tranquilamente de YouTube, porque es el mismo caso, van a ver el primero, que donde quiero que se centren ustedes es en esto. Es aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la foto de perfil, la foto que ven antes de entrar a nosotros. Y si dan cuenta, la foto de perfil de hace mucho tiempo a esta parte, con el tema de logo, ha cambiado. Ha cambiado y si se dan cuenta son todas cuadradas. Y no son tan cuadradas, porque la mayoría son redondas y nos va a aceptar, cuando vemos la foto de perfil, un círculo perfecto. Lo cual las esquinas no quedan aparte. ¿Y por qué me estás contando esto, Lucas? Porque a la hora de hacer una marca hoy, si yo hago una marca como Coca-Cola, que es larga, toda alargada, y lo tengo que adaptar a cualquiera de estas redes sociales, van a ver que se me achica y me queda un espacio enorme arriba y abajo y mi logo se termina siendo chiquitito. Un logo como el de Starbucks, creado más recientemente, van a ver que encaja perfecto con cualquier red social. Así que es muy importante a la hora hoy de construir una marca o un logo, hoy, que sea de formato cuadrado o la tendencia que sea un 4-3 o lo más cuadrado posible. Bien, no quería dejar de pasar esto porque es muy importante, porque después, ah, diseño un logo re lindo con mi nombre todo largo así, que dice Lucas, el loco que habla boludeces. Y sí, es muy largo y cuando lo quiero poner me queda una línea chiquitita. Bueno, sí, por eso les advierto que es muy importante tener estas cosas en cuenta. Y ahora sí, cierro acá, cierro acá, vamos a empezar a crear y primero, ¿qué les dije que tenéis que tener en cuenta? Primero que sea cuadrado o que sea redondo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es agarrar cualquier formato en píxeles, le vamos a poner 1280 x 1280 para ponerlo cualquiera y tenerlo. Bien, y cuando vamos a construir un logo tenemos que empezar a, como les dije antes, saber a dónde va dirigido. A dónde va dirigido. Y una vez que sabemos a quiénes van dirigidos, tenemos que saber primero, o sea, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser pregnante. ¿Qué es pregnante? Básicamente que sea fácil de venir y recordar. Si yo hago un logo súper loco con dos mil millones de cosas, colores, letras, símbolos, como el de Starbucks, la gente es más difícil que lo reconozca. Si yo ahora les pongo tres logos de Starbucks con alguna modificación, dos tres, no saben cuál es el original. Y es muy importante que lo sepan porque rápidamente cuando lo ven, lo van a distinguir. Entonces, si voy por la calle y un producto tuyo, veo una publicación de Instagram, veo alguien con una remera con tu marca, es importante que yo sepa identifique que sos vos, que realmente estás vendiendo, que estás creciendo, que te vean. Bien, es fundamental. O sea, hoy lo que estamos buscando con esto es que nos vean. Bien, entonces, como les digo, tiene que ser pregnante. Pregnante no significa que sea un cuadrado de un color solo. No. Significa que yo lo vea y lo pueda memorizar. Bien. Segundo punto fundamental. Que sea eterno. Evergreen. ¿Qué significa Evergreen y eterno? Significa que si yo hago un logo hoy, pensando en las tendencias de hoy, mañana puede ser que me fracase rotundamente. Por ejemplo, si yo hago un logo hoy con el pico de Fortnite, que está muy de moda, ¿no? El del unicornio con muchos colores. Sí, es muy bonito. Está genial. Pero en cinco años puede desaparecer ese juego y la gente se olvidó. Y van a decir, qué ridículo este tipo, lo que hizo del logotipo. Entonces, las tendencias están bien. Hay que aprovecharlas. Pero una marca tiene que ser algo que perdure en el tiempo. Que no sea una moda. Que no sea algo que sabemos que va a durar cinco o diez años porque nosotros vamos a durar muchísimo más. Nuestra marca va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a perdurar el tiempo a pesar que nosotros ya no estemos acá. Eso es lo que buscamos. Bien. Si buscamos entonces una marca que va a durar poco, no es el negocio en el que están buscando. Nosotros tenemos que pensar siempre a futuro, a largo plazo. Entonces, que sea Evergreen. Ya dijimos que sea pregnante, que sea fácil de ver y distinguir. Y muy importante, que sea original. O sea, no busquemos nunca copiar algo, buscar algo. Si podemos buscar ideas, si podemos agarrar conceptos, pero no copiemos nada. No copiemos nada porque cuando copiamos no estamos siendo originales. Y entonces no rompemos el patrón. Román Fonts, que es un, si no lo siguen, síganlo. Es un canal de acá de YouTube. Un tipo que habla muy bien de marketing. Está un poco loco, pero va bien. Nos habla siempre de la ruptura de patrón. Y es fundamental. La ruptura de patrón no es algo nuevo, es algo que pasó siempre. Y si todos son iguales y nosotros queremos ser igual que el resto y nuestro logo no va a destacar. O sea, la idea es que sea algo loco, algo nuevo, algo que realmente le llame la atención a la gente. Entonces, cuando hay un montón, porque hoy la oferta es enorme, nosotros nos destaquemos. ¿Cómo lo destacamos? Estudiando la competencia. ¿Cómo lo estudiamos? Es muy fácil. Si yo voy a vender zapatillas, me voy a fijar a todos, voy a seguir, voy a ver a todos los que están vendiendo zapatillas. ¿Bien? Y voy a ver todas. Y cuando vea que hay cinco violetas, cuatro turquesas, ir. Por ahí mi color es el amarillo. O el rojo. O sea, voy a salir de eso. ¿Bien? Cuando veo que todos suben fotos de modelos con zapatillas, quizás yo no tengo que subir fotos de modelos con zapatillas. Busquemos otra alternativa. Es muy importante romper el patrón. O sea, salir de lo que es habitual, de lo que es normal, de lo que está hoy caminando. Entonces, es muy importante a la hora hacer el logo también, porque es lo que me gusta transmitir. Bueno, y ahora toda teoría. ¡Uff! Necesito agua. Toda teoría, todo muy lindo, pero vamos un poquito a dar ejemplos. Les decía el ejemplo del banco y se los voy a mostrar ahora. Bien, vamos a suponer que este es el banco Lucas. Bien, es el nuevo banco que llevo acá. Esto pueden depositar, no hay problema. El tema es que no devuelve el dinero. Y yo al banco me pidió que le haga un logo. Y el tipo me dijo que le gusta mucho esta aleta. Bien, cualquiera. Bien. Le gusta esto. Y a mí también. Entonces, bien. Esta es una opción de logo. Y después, nosotros que somos o pretendemos a ser un poquito más profesionales, vamos a buscar algo que no es tan lindo. Bien, como esto. Un segundo. A ver. Ahí. Y además, vamos a cambiar. Vamos a cambiar esta tipografía que me está poniendo lento todo. Vamos con esta. Perfecto, ahora sí. Bien. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. Vamos a exagerarlo un poco más, así lo ven la diferencia que quiero dar. Bien. Acá tenemos dos bancos. El banco Lucas de arriba y el banco Lucas de abajo. A simple vista, ¿dónde pondrían la plata? Está clarísimo, ¿no? O sea, en el de arriba no la pongo ni loco. No la pongo ni loco. Es algo medio tirado por arriba. Está bien que una firma podría ser, coincide con un banco, que es la temática, pero realmente no lo veo sólido. No lo veo robusto. Veo que en cualquier momento eso vuela. El de abajo sí me da seguridad. El de abajo me está diciendo, esto es un banco. Acá, esto es fuerte. Entonces, eso es lo primero que tenemos que empezar a transmitir. Elegir bien la tipografía. Es fundamental. Bien. Cada tipografía nos va a decir algo. Más allá de los colores, que igualmente lo vamos a ver, cada tipografía nos va a decir algo. Nos va a decir algo puntual. Nos va a transmitir sensaciones. Nos va a decir, nos va a transmitir seguridad. Nos va a transmitir, como en este caso, el de arriba, volatilidad. A mí, yo pongo la plata ahí y sé que mañana no vuelve. El de abajo me está diciendo, sí. Sí, sí. Ponela tranquilo, que es algo sólido. Les dejo un video que había hecho por ahí de cómo importar. El video pasado también lo vimos. De cómo importar tipografías, de dónde sacarlas gratis en el Corel para poder trabajar. Entonces, ya vimos que el banco Lucas de arriba no va. Entonces, vamos a trabajar con el banco Lucas de abajo. Un banco, como habrán visto, no suele tener los bancos, no suelen ser, digamos, serios en el punto de vista que no son originales. Recién ahora, creo que el francés en Argentina, el BBVA en el resto del mundo, sí hizo una apertura con dos flechitas tipo bolsa o trade y está muy bien. Realmente se está cambiando un poquito la... está rompiendo, digamos, lo que venía a ser los bancos tradicionales, que eran esto que están viendo acá, ¿no? El banco Lucas. Así. ¿Qué podemos hacer con las tipografías siempre? Perdón. Jugar. Jugar en mucho. Si yo quiero transmitir más robustez, más seguridad, lo puedo juntar. Perdo elegibilidad, ¿no? Pero miren, ahora es más robusto todavía. Y si encima quiero hacerlo más robusto todavía, le puedo poner, no sé, abajo algo así. ¿Bien? Lo sigo haciendo cada vez más robusto. Esto, realmente acá quiero poner el dinero. Pero no vamos a hacer un logotipo, ni mucho menos, no es la idea de este video. Es mostrarles cómo transmiten cada una de las canciones y cosas que hacemos, transmiten. Y todos estaban diciendo, jaja, pero loca, estás haciendo algo horizontal cuando dijimos que para las redes sociales tenía que ser redondo o cuadrado. Es verdad, es verdad. No es el mejor ejemplo de un banco quizás, pero, pero, podemos empezar a jugar, como ya sabemos nosotros, lo estamos viendo en este video y lo vemos en todas las redes sociales, tenemos que empezar a jugar con el formato 4-3 o 4-4 o redondo o cuadrado. Bueno, podemos empezar a jugar con esto. Y acá es donde nosotros decimos, no, no, yo necesito esto. Necesito transmitir el Banco Lucas así como está. Entonces, ¿qué necesito ahora? Para las redes sociales, para que me vean. Bien, muchachos, lo pensaron muy bien. Y el que no lo pensó, que repita el video, por favor, porque no está apretando la atención. ¿Qué necesitamos? Una imagen, ¿bien? Un isotipo. Bien, yo puedo poner esto, ¿bien? Perfectamente. Le puedo hacer un circulito, le puedo hacer un cuadrado, un círculo, ¿no? Un cuadrado, en este caso, un cuadradito, porque el cuadrado me está diciendo que esto es seguro, de verdad. Y como encima, y como encima es seguro, pero no queremos con las puntas lastimar a nadie, porque realmente no se pueden dañar, le ponemos, no sé, algo redondo. Perfecto. Estoy haciendo cualquier cosa, pero para que se entienda, ¿bien? Listo. Ahí tenemos, este es el Banco, a partir de ahora tenemos el BL Banco Lucas. Y esto sí lo podemos usar como una apertura, ¿bien? Para poner en redes sociales, que cuando vean el BL le digan Banco Lucas, ¿bien? Podemos hacer mil millones de cosas, se me ocurre, perdón, que vaya improvisando, pero no me gusta preparar nada. Si yo tengo el BL y quiero jugar porque tengo un público más joven, bueno, no hay problema. Podemos hacerlo, si no hay ningún problema, vamos a ponerlo. Bien. Perfecto, no sé, tenemos un público más joven, podemos jugar con esto. Todo lo que nos ocurra que podamos ir haciendo, lo podemos hacer sin ningún problema, siempre teniendo en cuenta lo que hablábamos antes. Que sea pregnante, lo veo y lo distingo, ¿bien? Que sea eterno. Acá no estoy marcando ninguna tendencia, no estoy agarrando algo de lo que mañana no va a existir. Si yo hago hoy un logo para YouTube, con el logo de YouTube, y mañana YouTube muere porque Twitch lo mata, por ejemplo, no te muera YouTube. Deje de ser popular, deje de ser tendencia, deje de tener sentido mi logotipo, lo tengo que cambiar, y cambiar lo una vez que arrancamos, chicos, no se lo recomiendo a nadie. Y después que sea original, en este caso no estoy diciendo muy original, parece Hasbro creo, si me equivoco, pero la originalidad va a partir de las necesidades que tengan. Una vez que meten en la bolsa todos los ingredientes que hablamos, cuál es el target, bien, a qué público voy, si son menores, si son grandes, si son la edad, es muy importante la edad. Lo dije recién, pero por ejemplo, si hago un logo para chicos, no puedo poner ninguna punta. Las puntas duelen, lastiman, se puede sacar un ojo, entonces tengo que hacer todos los bordes redondeados. Tengo que usar colores más pasteles si hago algo para chicos. No puedo usar, no podría usar un negro así, o sea, sería una locura, tengo que irme a algo tranquilo. Si hago algo para gente grande, y bueno, a la gente grande por ahí toda esta inestabilidad no le gusta, le gusta más algo estable, serio, old school, bueno, buscamos eso para moverles el alma, ¿no? Que básicamente es eso, que vamos a transmitirle a una persona de 70, 80 años, le gusta, no le gusta el tiempo de ahora, no se adapta, está entendible, nos va a pasar a todo, le gusta lo que antes era su zona de confort. Busquemos algo así, bien, vayamos a un old fashion, vayamos a un vintage, busquemos, pongamos colores, pongamos tendencias de esa época y el tipo lo va a aceptar muchísimo. Así que bueno, básicamente estos son los principios básicos que tienen que tener en cuenta a la hora de empezar a hacer un logo. En episodios más adelante sí vamos a ver cómo empezar a encarar, creo que vamos a hacerlo con un ejemplo real, voy a agarrar un trabajo que tenga y lo voy a poner, lo voy a explicar mientras lo hago y cómo lo desarrollo, lo creo es lo mejor, lo más práctico. Y si ustedes están con algún trabajo, con algún emprendimiento, alguien que tenga un emprendimiento que esté viendo ahora mismo y diga, Lucas, dame una mano, danos una mano y hacernos un logo y bueno, puede ser un ejemplo válido con toda la información que podemos hacer, un pequeño brief del emprendimiento y lo hacemos en vivo, grabamos y después lo subimos así lo vemos todos, que es como mejor se aprende. Así que chicos, chicas, gracias de vuelta a todos por estar ahí, gracias por apoyarnos con las suscripciones, con esos likes, la verdad que increíble, nos hacen como que repetir, ¿no? Porque es verdad que a veces uno lo hace y se desanima un poco, pero está creciendo esto a poquito y nos motiva para seguir acá. Así que espero que les guste, que disfruten esto, tanto como nosotros, que decidan sobre todo y cualquier duda en los comentarios me lo dejan. Chau chicos, muchas gracias. Chau.